El Área de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares, a través de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, propuso para el sábado 19 de marzo la puesta en escena de los montajes Bodas de Sangre y Suiz Flamenca por la compañía de Antonio Gades en el Gran Teatro de Manzanares. El público, que se dio cita, apreció la interpretación de los dos montajes, despidiendo a la compañía del coreógrafo Alicantino puesto en pie y con intensos aplausos. Considerada uno de los hitos de la danza española, Bodas de Sangre tuvo como protagonistas a Cristina Carnero, Ángel Gil, Vanessa Viento, Joaquín Mulero y Maite Chico, en los papeles de novia, Leonardo, madre, novio y mujer, respectivamente, junto a una quincena de personas que representó a los invitados de la boda. Todos ellos recrearon el valor intrínseco y universal de la obra del poeta granadino Federico García Lorca, una historia de viejas rencillas que alberga rencores, odios, amor y muerte. Cabe destacar que esta creación del famoso coreógrafo y bailarín Antonio Gades ha hecho que, después de su estreno hace 37 años en el Teatro Olímpico de Roma, esté considerada una referencia inevitable para la danza española. Tras un pequeño descanso se inició la representación de Suiz Flamenca. La suiz flamenca estuvo formada por ocho números de baile flamenco tradicional bajo el prisma de Gades, a partir de los bailes con los que el bailarín comenzó su carrera en solitario hacia 1963. Los números que formaron parte de la suite flamenca, a través de solos, dúos, así como bailes de grupo, reflejaron la historia estética del baile flamenco, junto a la música en directo. Todo ello hicieron vibrar al público, que se dio cita en el Gran Teatro que ovacionó en muchas ocasiones con bravos. Suiz flamenca ha sido calificada como vanguardista y se ha convertido en una referencia clásica para el arte flamenco.